Gracias por estar ahí. Abordamos en esta sesión las muchas cosas que ocurrieron en nuestro país entre el 14 de abril y el 16 de diciembre de 1931. Etapa de dos gobiernos provisionales de la Segunda República que fueron extraordinariamente fecundos en el avance de las libertades, los derechos y la consolidación de la democracia. En este corto periodo de tiempo, además de las reformas sociales más urgentes, se celebraron en junio las elecciones generales a cortes constituyentes y se redactó y aprobó la Constitución de 1931, fruto del entendimiento entre socialistas y republicanos de izquierda. Vamos a ello. Gobierno provisional de la Segunda República El 14 de abril de 1931, el Comité Revolucionario se constituyó en gobierno provisional formado por los firmantes del Pacto de San Sebastián. Presidente, Niceto Alcalá Zamora, Justicia, Fernando de los Ríos, Estado, Alejandro Lerrús, Guerra, Manuel Azaña, Marina, Santiago Casares Quiroga, Gobernación, Miguel Maura, Fomento, Álvaro de Albornoz, Trabajo, Francisco Largo Caballero, Institución Pública, Martelino Domingo, Economía, Luis Nicolau d'Oliver, Hacienda, Indalecio Prieto y Comunicaciones, Diego Martínez Barrio. Por grupos políticos la distribución era la siguiente. Dos de derecha liberal republicana, dos radicales, tres socialistas, tres republicanos radical socialistas, uno de acción republicana, uno de acción catalana y uno republicano autonomista gallego. Las élites económicas observaban con cierto estupor los hechos. Tomaban el poder personas que representaban a clases sociales medias y bajas. Tenían la voluntad de transformar el país, beneficiar a los de abajo y estirpar la vieja política de corrupción y caciquismo. En ocasiones se ha dicho que era un gobierno revolucionario. Lo eran desde el punto de vista de cambio de régimen, pero estaban alejados de la revolución social. Sus miembros, en su mayoría burgueses, e incluso había algunos que habían sido monárquicos, como sucedía con Alcalá Zamora, presidente del nuevo gobierno. El propio Manuel Azaña se describía así. Soy un intelectual, un liberal y un burgués. Por tanto, no pretendían alterar las estructuras sociales y políticas, lo que significaba que no estuvieran en contra de la justicia social que debía prevalecer en la república. Solo el PSOE era revolucionario, al menos sobre el papel, pues como el resto de los partidos socialistas europeos, aceptaban el juego parlamentario para establecer medidas sociales. Existían, eso sí, retincencias dentro del propio partido, circunstancias que, con cierta desgana, les llevaron en 1934 a la vía de la revolución. Una república catalana que duró tres días. Esquerra Republicana de Cataluña, que acababa de formarse el 19 de marzo de ese año, obtuvo una resonante victoria en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En Barcelona había conseguido 25 concejales frente a los 12 de la Liga Regionalista y otros 12 de la candidatura republicano-socialista. Luis Companis, candidato a alcalde por Esquerra Republicana de Cataluña, a las 13.30 horas del día 14, salió al balcón del ayuntamiento, Plaza de San Jaime, con la bandera tricolor y proclamó la República Española, después de Eibar, pero antes de que lo hiciera Madrid. Pero, una hora más tarde, desde el balcón de la Diputación, hoy sede de la Generalitat, también en la plaza de San Jaime, que está en un edificio enfrente de otro, Francesc Macía, líder de Esquerra, proclamó el Estado catalán bajo el régimen de República Catalana, invitando al resto de los pueblos de España a crear una confederación de pueblos ibéricos. Dos declaraciones diferentes que abrieron una crisis entre Companis y Macía en cuanto a la estrategia a seguir frente a un gobierno provisional republicano que aún no había tomado todavía posesión en Madrid y para el que esta declaración unilateral constituyó el primer problema de gran envergadura. Macía no tenía fichas que mover, no disponía de un ejército ni de apoyo suficiente. La actuación de Macía no iba encaminada a una ruptura con España proclamando la independencia, sino a provocar, desde una situación de fuerza, el cumplimiento de lo acordado en el Pacto de San Sebastián. Es decir, la concesión inmediata de una amplia autonomía que, desde su punto de vista, era dentro de una República Federal. El gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora reaccionó rápidamente para desencallar la situación en Cataluña. Hacia allí viajaron los ministros Marcelino Domingo, Luis Nicolau de Olver y Fernando de los Ríos, donde alcanzaron un acuerdo con Macía, que ponía fin a la República Catalana a cambio de un Estatuto de Autonomía para la Generalitat de Cataluña. Tres días duró la proclamación del Estado Soberano Catalán, del 14 al 17 de abril, y que acabó con la renuncia de Esquerra Republicana de Cataluña a un Estado catalán. Medidas del gobierno provisional Todos los partidos presentes en el gobierno provisional pretendían crear un régimen democrático y modernizar España. Para ello, tenían que convocar elecciones constituyentes, que se celebrarían el 28 de junio de 1931. Fijémonos en la rapidez, en la evolución, en que fueron tomando medidas. Y más en el otro sentido que les voy a comentar. Porque antes de que ese próximo Congreso de los Diputados, salido de esas elecciones, pudiera legislar, debían comenzar a resolver los principales problemas del país y, por tanto, comenzaron a gobernar a golpe de decreto. Veamos algunos de ellos. Generalitat catalana provisional. Desde el 17 de abril se abrió esta posibilidad, con el encargo de elaborar un estatuto, que se llamaría el Estatuto de Nuria, que sería sometido a plebiscito del pueblo catalán y después a las Cortes. El 20 de julio de 1931 se votó, con una participación del 75% del censo masculino y obtuvo el 99% de los votos afirmativos. El 18 de agosto, Alcalá Zamora lo presentó a los Cortes para su discusión. Tras numerosos debates, el Estatuto de Cataluña sería aprobado el 9 de septiembre de 1932. Ante la huida de capitales, el gobierno prohibió que los viajeros saliesen de España con más de 5.000 pesetas. Se prohibieron igualmente la exportación de metales preciosos y las transferencias de fondos fuera de España. También, amnistía general de los delitos políticos incoados por la monarquía y la dictadura y la petición de responsabilidades a ésta. Asimismo, la concesión de garantías a los propietarios si sus tierras eran expropiadas. Se reconoció la personalidad jurídica de los sindicatos. La reforma del ejército, encargada a Manuel Azaña, ministro de la guerra, planteó la disminución de divisiones de 16 a 8. Había en ese momento 195 generales, 16.926 jefes y oficiales y sólo, únicamente, 105.000 hombres de trompa. Se planteó una proposición de lealtad a la República con la salida de caballeros, la salida honrosa, una jubilación anticipada, de que los que no quisieran firmarla podían retirarse con la paga íntegra. Se suprimió la Academia Militar de Zaragoza, la Ley Militar de Jurisdicciones y los pases de viaje gratis que tenían en trenes los militares. Se creó la Guardia de Asalto, un cuerpo en el que se confiaba la plena lealtad a la República. Más medidas. En 1930, la tasa de analfabetismo en España era del 32%. Había que formar ciudadanos nuevos porque la República, según Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, de abril a diciembre del 31, heredó una tierra poblada de hombres rotos. La República heredó una inmensa carencia de escuelas y de maestros. Según un informe de la inspección, había en España 32.680 escuelas y un déficit de 27.151. Lo que era lo mismo. Había un millón de niños sin escolarizar. Las carencias eran todavía más evidentes al considerar la precariedad de los edificios dedicados a escuelas, la situación de la educación de la mujer, la formación del profesorado, la educación de adultos, etc. Durante el mandato de Marcelino Domingo, aunque todavía no se había aprobado la Constitución, se tomaron importantes medidas legislativas. Programa masivo de construcción de escuelas. Se crearon 7.000 plazas para maestros. Se incrementó el sueldo de los maestros. Se establecieron cursillos de selección profesional en sustitución de las clásicas oposiciones. Se reformaron las escuelas normales, donde se forman los maestros. Y se creó el patronato de misiones pedagógicas. Por otra parte, Largo Caballero, ministro de Trabajo, preparó y el gobierno aprobó varios decretos urgentes. El 29 de abril, protegía a los campesinos arrundatorios, prohibiendo momentáneamente los desahucios. Se prohibió a los propietarios que pudieran contratar jornaleros fuera del término municipal, mientras hubiera obreros sin trabajo. Se establecieron jornales de 5,5 pesetas por jornada diaria y de 11 pesetas por jornada en la siega. Se aseguró la contratación colectiva y se establecieron jurados mixtos entre patronos y trabajadores para fijar las condiciones de trabajo. Más, por decreto de 15 de abril se establecía la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado pudiera pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas. Se aprobaron órdenes secualizadoras importantes como fueron disolución de las órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles, fin de las exenciones tributarias a la Iglesia y, por decreto de 5 de mayo, se puso fin a la participación de la Iglesia en la elaboración de planes de estudio. La Iglesia, al percibir que la futura Constitución quería un Estado laico, se situó en la oposición absoluta. Algunos altercados –hay debates de quienes los provocaron– dieron lugar a la quema de conventos por parte de incontrolados. Todo, absolutamente todo, con este asunto se radicalizó. Las elecciones a cortes constituyentes del 28 de junio de 1931 Ese día se celebran las elecciones a cortes constituyentes. Para ello se modificó parcialmente la Ley Electoral de 1907 actualizada por decreto de 8 de mayo. Se establece la mayoría de edad en 23 años y también se modifican las circunscripciones electorales para aumentar el número de diputados elegidos por sistema mayoritario. En dichas elecciones las mujeres podían ser elegidas. De hecho, fueron tres las que salieron como diputadas, pero no pudieron votar. Las candidaturas de centroizquierda que formaban el gobierno provisional unidas en la conjunción republicana-socialista compuesta por el PSOE, los radicales de Lerrús, los radicalsocialistas, la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora y la acción republicana de Azaña, si bien cada partido concurría con su propio partido, arrasan en las elecciones ya que la derecha se presenta desunida. Se establecen así unas cortes totalmente reformistas, destacando el aumento de escaños del PSOE, que obtuvo 115 diputados. La derecha monárquica y católica solo consiguió unos 50 diputados, repartidos entre los 15 agrarios de Martínez de Velasco y los 5 de acción nacional de José María Gil Robles, que formarían la minoría agraria y los diputados de coalición católica forista integrados por la comunión tradicionalista, los nacionalistas vascos del PNV y católicos independientes que había triunfado en las provincias vascongadas en Navarra y que constituirían la minoría vasco-navarra con 15 diputados. Además, había otros diputados monárquicos y regionalistas de derechas. Las rogas cortes celebran su primera reunión el 14 de julio de 1931, una fecha que no fue escogida al azar, era el aniversario de la toma de la Bastilla en 1789 al inicio de la Revolución Francesa y es elegido como presidente de esas cortes el socialista Julián Basteiro. Ante esas cortes será ante los que el gobierno provisional cederá sus atribuciones sancitorias y será elegido un presidente de la República y un nuevo gobierno. Comisión Constitucional y primera crisis de gobierno el 14 de julio las cortes ratificaron el gobierno provisional y crearon una comisión de 21 diputados bajo la presidencia del socialista Luis Jiménez de Asúa para elaborar la Constitución Republicana. Se había realizado previamente un anteproyecto por una comisión presidida por el jurista Ángel Osorio Gallardo que era un católico progresista y en la que aún se contemplaba la separación iglesia-estado fue un texto excesivamente conservador desde el punto de vista del gobierno provisional y no fue tenido en cuenta. La comisión de verdad la creada el 14 de julio avanzó con cierta rapidez en la elaboración del contenido de derechos ciudadanos y principios de carácter social. El modelo en el que se inspiraron fue la Constitución de la República de Weimar la alemana de 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Entre la Constitución del 31 y la de República de Weimar hay bastantes similitudes pero fijémonos que en ambos casos se sale de regímenes monárquicos en el caso de Alemania y en el caso de España que luego son sus sumidas sucumben ante el avance de los fascismos. Uno de los puntos más controvertidos de este proyecto constitucional fue el voto de las mujeres incluso entre las tres únicas mujeres diputadas Victoria Khan se ponía porque consideraba que la influencia de la Iglesia en ese voto se decantaría hacia la derecha lo que finalmente ocurrió mientras que Clara Campomor y Margarita Nelken apoyaban la igualdad absoluta con los hombres. Las cláusulas religiosas suscitaron grandes iras. El artículo 26 separaba Iglesia y Estado. El Estado dejaría de pagar sueldos a los sacerdotes al cabo de dos años un acuerdo que se había alcanzado en el concordato de 1851 para compensar a la Iglesia por las expropiaciones que habían tenido lugar con la desamortización y que ahí quedaban. Se suprimían las exenciones fiscales y se obligaba a la Iglesia a pagar impuestos. Todas las órdenes religiosas debían inscribirse en el Ministerio de Justicia y si se planteaba que iban contra los intereses de la República podían incluso ser disueltas. Alcalá Zamora presidente del gobierno provisional y Miguel Maura ministro de Gobernación ambos católicos dimitieron. El presidente de las Cortes asumió provisionalmente el cargo de presidente de la República y el 14 de octubre de 1936 encargó a Manuel Azaña que presidiera el nuevo gobierno con Lerroux como ministro de Estado que era el puesto en el que estaba. Pero a Lerroux esto no le sentó nada bien comenzó a distanciarse por no haber sido elegido él como presidente del gobierno. Un gobierno que tuvo un mandato hasta el 16 de diciembre de 1981 en que tras la aprobación de la Constitución el día nuevo día nueve perdón se formó uno nuevo. Características de la Constitución de 1931 La proclamación La proclamación de la República fue el efecto de una causa los abusos de la restauración canovista y la dictadura de Primo de Rivera que habían fracturado la vida política y polarizado la sociedad. Era imposible en aquellas circunstancias una constitución de consenso. La Constitución de 1931 fue el resultado de un compromiso entre socialistas y republicanos de izquierda para establecer una república democrática y no confesional. En ella se recogían una amplia declaración de derechos y libertades como el sufragio femenino el matrimonio civil y el divorcio así como el derecho a una educación primaria obligatoria laica y gratuita y si bien se respetaba la propiedad privada se asumía el principio de que la riqueza del país quedaba subordonada a los intereses generales. Fue aprobada por las Cortes el 9 de diciembre de 1931 por 368 votos a favor de los 420 posibles. No hubo votos en contra. Los diputados de derecha y los de extrema izquierda no se hallaban presentes. Aspectos principales de esta Constitución tenemos la igualdad de los españoles ante la ley con la aprobación del sufragio universal simbolizada en la concesión del voto femenino por primera vez en la historia de España. Todos los españoles son iguales ante la ley artículo 2º Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. la soberanía nacional todos los poderes emanan del pueblo ese es el artículo primero recuerden que había sido el grandísimo debate en las constituciones del siglo XIX donde esa soberanía las constituciones de derechas planteaban que manían de los derechos dinásticos. Se consagran las libertades de expresión reunión y asociación garantes consideran el sistema democrático. La organización territorial del Estado se compone de regiones autónomas provincias y municipios. Por primera vez las comunidades optaban a una autonomía política. Cataluña ya no recuerden esa república de tres días y el pacto al que llegaron consiguió la aprobación de su estatuto de autonomía en las cortes por mayoría absoluta en 1932. El estatuto de Nuria definía Cataluña como una región autónoma dentro del Estado español y aprobaba la cooficialidad de las lenguas catalana y castellana, la constitución de la Generalitat o gobierno de Cataluña y el parlamento autonómico. Y ya nos hemos referido la libertad de culto convertía a España en un país laico o aconfesional. El Estado español no tiene religión oficial. Artículo 3 España ha dejado de ser católica declaró el ministro Manuel Azaña. Les agradezco su atención. Si han llegado hasta aquí tengo con ustedes una deuda por su paciencia. Lo estimo sinceramente. Estamos iniciando nuestra historia inmediata. Algo que acarrea la dificultad de tratar con todo respeto aspectos que pueden haber afectado a nuestros antecesores más directos. Trataré de no ofender a nadie y pido disculpas si involuntariamente llego a molestarles. Por favor, tomen mis palabras como un punto de arranque, como una palanca para continuar indagando, para que cultiven su espíritu crítico y su propio punto de vista que es lo que siempre les pido. Termino como suele suer pidiendo que se cuiden, que nos cuidemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!